¿Qué es lo que se ha construido en la cátedra anterior? ¿Qué va a ser también un reflejo para esta que está aquí, a nuestros estudiantes? No me resta más que darles la bienvenida a nuestros docentes, estudiantes. Son 135 docentes que nos acompañan, varios por supuesto perteneciendo a cuerpos académicos. Son 180 estudiantes los que nos están también acompañando en este evento desde ayer en la precátedra. Y algo que quiero comentar que creo que es importante es presentar 24 instituciones representadas en este foro, como han estado participando y es un trabajo que está dando continuidad, un trabajo de años, un esfuerzo que se da continuidad y que hoy se sigue concretando. Pues bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias y estamos para servirles aquí en la Autónoma de Zacatecas. Ofreciendo servicios de extensión, ahora transitando al posgrado, ofreciendo este proceso de posgrados de calidad. Creo que es un punto muy importante porque podríamos decir que la unidad es parte de los procesos de cambio que hemos hecho el esfuerzo de estar realizando en la institución. No me restaría más, vamos en este proceso, la mejora, los indicadores, los cuerpos académicos, los perfiles, los SNI. Y buscar todo este tipo de cuestiones siempre son gratificantes para las instituciones. Pero creo que estamos en una situación muy importante de resaltar la función sustantiva de las universidades. Y por supuesto, aprovechando el día, a quien nos merecemos, que son nuestros estudiantes. Que por ellos, pues en realidad no estaríamos aquí, que son la razón de ser de las instituciones.